Y yo sé que me quieres por tu forma de mirar O aunque tú me lo niegues, la mente te domina Que empiece el santungueo, alcohol y discotequeo Solteras no las veo, que hasta que salgan al ruedo Que empiece el santungueo, alcohol y discotequeo Solteras no las veo, que hasta que salgan al ruedo Y yo sé que te lucen con ese cuerpo que tienes Me robo la atención, sé que viste diferente Pa' no verte como el montón Mi bebé es ardiente, se enciende, se pega y baja Y me pone demente, me pone a hacer Cosas incoherentes y la vieras delante de la gente Esas noches de bailoteo, rumberas salgan que no las veo Y a ti vencer Y una noche de travesuras que quiero Que empiece el santungueo, alcohol y discotequeo Solteras no las veo, que hasta que salgan al ruedo Que empiece el santungueo, alcohol y discotequeo Solteras no las veo, que hasta que salgan al ruedo Fin de semana a gozar Me toma la mano y apagamos la luz Y se suelta y se quilla, esa pequeña está encendida Es una mini, es una mini Con los efectos de alcohol y quien la domine Se toma dos copas y la vida en la fiesta En la cama no hay ninguna como ella Es una modelo con cara angelical Y su cintura a mí me va a matar Bebé, tú eres extraordinaria Con tus besos siento que puedo volar Y yo sé que me quieres por tu forma de mirar Aunque tú me lo niegues, la mente te domina Y yo sé que me quieres por tu forma de mirar Aunque tú me lo niegues, la mente te domina Que empiece el santungueo, alcohol y discotequeo Solteras no las veo, que hasta que salgan al ruedo Que empiece el santungueo, alcohol y discotequeo Solteras no las veo, que hasta que salgan al ruedo Exclusivo va a Candela Pura Chamito, Candela, J-Pas M-R-R-Vo y Pauta Venezuela Gabo, el de la Pauta La Industria Inc Musicólogo Jiménez Y yo soy Odis Y yo soy Odis Braga, el de producer Medellín M-R-Vo y Pauta Venezuela M-R-Vo y Pauta Venezuela